Kilómetro 98, kilómetro 99, kilómetro 100. Junto a unos amigos salimos un poco más de las 4 de la mañana desde Los Olivos para unirnos a miles de ciclistas que al igual que nosotros tenían el objetivo de llegar a Huacho. ¿A ver qué? ¿Cómo sale? ¿Día? ¿No sé modo bala o modo tranqui? ¡Ya estamos! En el camino nos tocó presenciar algunas cosas negativas que nunca faltan. Espera, 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 espera. Pero sobre todo me quedo con las cosas positivas que encuentras en la ruta y en el destino. El viaje de Ancón ya es un clásico punto de rebusamiento para comenzar la trepada a la variante de Pazamayo. Listo, acá está la gente, la concentración. Comenzamos la subida en la variante. Son las 5 y 45. ¿Qué tal? Ya estamos trepando, ya estamos llegando a la parte final de la primera cumbre. Acá ya, cada ciclista va a su ritmo. Algunos se paran para tomar agua, otros se paran para esperar a un compañero. Otros se paran también porque hay un carro que les brinda agua, que hay 3D ahí, ¿no? Algunos también los clásicos pinchazos que escurren en la carretera. Felizmente en mí, todo bien, todo tranquilo. Ese letrero que dice zona de neblina, es el final de la primera cumbre. Ahí normalmente uno se para, pero ahorita parece que como todos nos vamos a Huacho, entonces ya nos vamos directo ya. Acá de frente, la bajadita viene ahorita. Y de ahí ya seguimos a la segunda cumbre. Hace un toque ha pasado la policía, ha sido uno recordar que nos mantengamos acá en La Verna, en la parte derecha. Que no nos vayamos a meter al carril derecho porque puede ser un poco peligroso. ¡Bien! 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 ¡Hola Jaro! ¿Qué tal? ¡Ahí está! ¡Nos vemos! Llegamos a la cumbre, a la segunda cumbre Acá la gente se pone a comer sus hendiditas En mi caso me voy de frente nomás hasta el vuelo de Chancay para tomar desayuno ya Poco a poco va apareciendo el sol Llegamos a la cumbre, a la segunda cumbre Bueno chicos ya estamos llegando al óvalo que da para Chancay Guaral A la izquierda Chancay y a la derecha Guaral Acá está Acá vamos a tomar desayuno Un ratito vamos a esperar a la gente ahí como siempre Y seguimos para no perder mucho tiempo No tomamos desayuno porque estaba lleno Y ya y teníamos que esperar un poquito y como no estamos apurados pero de todas maneras hay que ganar tiempo Así que estamos yendo a Chancay va a ver si por ahí está un poquito más vacío Ya llegamos a Chancay va a buscarlo a Alfredo y a Mariela Allá ya lo vi a Alfredo ya está por allá Acá está acá está Acá están comiendo ya Me había olvidado de poner mi dorsal voy a poner mi dorsal Acá nomás lo pongo Para que digan que he llegado Ya vamos 80 kilómetros Son las 9 y 7 de la mañana Y todavía nos falta unos 60 kilómetros más más o menos 60 kilómetros que vayamos más o menos a la misma velocidad Yo imagino que la hacemos en 3 horas por ahí Al mediodía creo que llegamos más o menos a Ojalá Sandía María que raro Más o menos por el kilómetro 97 nos encontramos con un puesto que vendía sandía maría ¿Permera vez te pruebas? ¿Sí? ¿Dónde he probado? Me pareció que tiene el mismo sabor pero algo más suave y ligero Para los que no saben igual que yo Los beneficios de la sandía maría Kilómetro 98 Kilómetro 99 Kilómetro 100 Ahorita ya estamos trepando Hacia Lomas de la Chay Estamos en puro desierto básicamente Acá la gente también siempre va a su ritmo Lento pero seguro Listo, estamos llegando a Lomas de la Chay Estamos en la entradita El sol estaba matador Felizmente en pleno desierto Muchos ciclistas parábamos en seco Al escuchar que ofrecían agua y fruta gratis ¿Agua? Gracias a Rock Bros, Rosakeb y Kizal que fueron las empresas que me percaté que apoyaban de esa forma Está bien, chévere Gracias Gracias, gracias Este platanito de parte de Rock Bros junto con el agua cayó bien, cayó muy bien Si no me equivoco acabó las trepadas solamente falta una ya que es casi ya llegando a Guacho pero ahorita ya está como que subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, está ondulado Estamos a por el kilómetro 117 Nos faltan 35 kilómetros para llegar a Guacho Llevamos 125 kilómetros, nos falta unos 13 kilómetros más o menos para llegar Ahora ya estamos por una de esas trepadas pequeñitas Pero ya se siente el cansancio Acá de Trosmío estamos dejando el peaje de Ancón De acá ya faltan solamente unos kilómetros Normalmente acá también la gente se para a descansar Ya estamos acabando la última trepada Creo que es la última, espero no equivocarme Porque de acá ya viene el puente y la entrada para Guacho Directo a la plaza Llegamos al puente para la entrada a Guacho Ahí está la gente Ahí se ve Ahí se ve que la gente está que sube el puente y se va para la izquierda Guacho entramos a la derecha Listo chicos, ya estamos llegando al cartel de Guacho Todavía falta un par de kilómetros más adentro Pero la gente siempre se reúne acá para poder tomarte algunas fotos Pero vamos directo nomás Tantas veces que ya he venido que ya me hace el camino acá para la izquierda Aunque siempre hay policías acá guiando Listo chicos, llegamos a la concentración en la plaza de Guacho Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos con fe, con fe gracias 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 por un momento pensé que tal recibimiento era para nosotros pero en realidad estaban celebrando el ingreso a la universidad de sus estudiantes un gran mérito también bueno chicos ya nos despedimos de Guacho son las 2 de la tarde y hemos almorzado también ya de acá estamos yendo a buscar bus ya de acá para la casa me imagino que estaremos llegando a las no sé, 6 de la tarde de repente por ahí vamos a ver si encontramos bus ahorita nos vamos a super estamos empezando 2 horas bueno chicos acuérdense que 50 kilómetros más allá de Guacho se encuentra Barranca y hace un mes más o menos nos hemos ido para allá y si quieren ver la aventura que hemos tenido cuando hemos ido para Barranca acá les estoy dejando un vídeo en la que pueden ir a checarlo nos vemos ahí, chau chau